Por motivos de seguridad, les informamos que el uso de los dispositivos electrónicos está permitido durante todas las fases del vuelo en modo avión o con los sistemas de emisión y recepción de datos desactivados. Este avión dispone de conexión wifi y datos. Si usted desea conectarse, podrá desactivar el modo avión y activar la transferencia de datos únicamente cuando la tripulación lo indique. Si la señal luminosa se enciende, deberá apagar todos sus dispositivos electrónicos. Este avión tiene conexión wifi y datos. Si desea conectar, despegue el modo avión y apague las comunicaciones built-in, solo cuando la tripulación lo advierte. Si el signo luminoso está apagado, apague todos sus dispositivos electrónicos. Para información complementaria, les robamos de antecedida mente las instrucciones de seguridad situadas en la bolsa delantera de sus asientos. Para más información, por favor lea bien las instrucciones de seguridad situadas en el pocket en frente de ti. La tripulación de Iberia está preparada para actuar en todo lo relacionado con la seguridad del vuelo. Por favor, siga siempre sus instrucciones. A continuación, y siguiendo las normas internacionales de aviación civil, les informamos de las normas de seguridad de este año. Iberia Crew has been trained to help you in anything related to safety. Please follow their instructions. In accordance with International Civil Aviation Regulations, we are going to inform you of the safety procedures aboard this aircraft. Les informamos de que deben alojar su equipaje de mano debajo de su asiento delantero o en los maleteros situados encima de su yudaca, dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. All your hand luggage must be stored under the seat in front of you, or in the overhead compartments. Please leave the ires and emergency exits free of your personal items. En el despegue y aterrizaje, mantenga el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesa plegada. During take-offs and landings, keep your seat in an upright position, and your table folded up. Cada asiento dispone de un cinturón de seguridad que se abroche insertando la tramilla en su enganche correspondiente. Each seat is equipped with a safety belt. This is fastened by inserting the flat metal endpiece into the slot in the clasp. Para soltarlo, simplemente levante la lengüeta del enganche. To unfasten the belt, simply lift the lever on the clasp. Como medida de precaución adicional, nuestra recomendación es que permanezcan con el cinturón de seguridad arrochado durante el vuelo. As an additional proportionary measure, we recommend that you keep your safety belt fastened throughout the flight. Observen que hay ocho puertas de salida, cuatro a cada lado del avión. Cada una de estas salidas dispone de una rampa balsa de evacuación. Además hay una salida de emergencia sobre cada ala. Estas salidas de emergencia disponen de rampa de evacuación. Todas ellas están señalizadas con la palabra salida. Por favor, note que hay ocho puertas de salida, cuatro a cada lado del avión. Cada puertas se conectan con una rampa de evacuación. También hay una puertas de emergencia situada por cada ala. Estas puertas de emergencia tienen una rampa de evacuación. Todos están claramente marcados con la palabra exit. En el suelo, en los pasillos, existe una guía luminosa que se ilumina en caso de emergencia, marcando las vías de evacuación. El flujo de la isla es equipado con luces que se iluminan en caso de una emergencia, indicando las ruedas de salida. Los chalecos a la vida se encuentran en un alojamiento situado debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que sea necesario su uso. Para extraerlo, tire de la cinta roja que sobresale hacia delante y debajo de la asiento. Para extraerlo, pon on the red strip sticking out at the front from under your seat. Cada chaleco va alopado en una bolsa. Para abrir la bolsa, rompala tirando fuertemente según se indica en la mesa. Una vez abierta, extraiga el chaleco y extiéndalo. Cada chaleco va alopado en una bolsa. Para abrir la bolsa, rompala tirando fuerte como indicado. Una vez la bolsa es abierta, rompala tirando el chaleco y despegando el chaleco. Para su colocación, se introduce la cabeza por la abertura. Se pasa la cinta de atado por detrás de la cintura y se engancha la fijación de la hebilla de un extremo a otro, tirando para ajustarlo. Slip el chaleco sobre tu cabeza, pasé el chaleco alrededor de tu brazo, y fasté la clave, luego corté el chaleco por detrás de la cintura. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. Lifejackets should never be inflated inside the aircraft. Para inflarlo, tire fuertemente del tirador rojo de plástico delantero. En caso de que el sistema no funcione, puede inflarlo soplando por el tubo. Recuerde, por favor, nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, miren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca, y respiren normalmente. También le recordamos que no está permitido fumar en este avión, y hacerlo en los lavabos puede poner en grave peligro la seguridad del vuelo. We remind you that smoking is not permitted on this plane, and doing so in the laboratories might put the safety of the flights at risk.